hola hola les doy la bienvenida a un nuevo videito en este su canal papelería y novedades mari chicas pues este videito va a ser un poquito más cortito porque solo les vamos a enseñar un poco de ropa que compramos y unas tacitas que compramos en el mercado de sonora solo eso va a ser por el momento chicas espero les agrade espero les guste porque ya tengo que mandar todo esto y va a ser un videito rápido pero sustancioso fuimos a un lugar llamado beca que está en calle del carmen número 78 ahí venden también muchísima ropa chicas y compramos lo que es no sé si se alcanza a notar pero son este playeras térmicas de cuello alto ahora para el friecito son de manga larga están bastante bellos los colores están bastante bonitos la verdad es que si mi clienta me pidió colores lo más oscuros que se pudiera y pues sólo el claro fue este como carnita y este como color para el palo de rosa pero pues la verdad a mí me gustaba digo porque la mayoría son negras pero una dos tres cuatro cinco negras dos azules y los demás pues si son otro tipo de colorcillos pero pues no así están muy muy bonitas y tuvieron un costo de 42 pesos chicas hay en berca en beca en beca chicas en beca pues no tiene caso que les enseñe una por una porque pues es exactamente lo mismo y no se ve muy bien que le damos una chica están bastante gruesa citó chicas cabe mencionar vean es de cuello alto chicas vale vean ahí se ve es de manga larga vean y es térmico chicas vean es térmico totalmente ahorita para el fríazo que hace en serio no les voy a decir uy casi nos morimos aquí del frío pero sí porque por eso yo me enferme a ver chicas por el fríazo que hace me voy muy muy temprano a trabajar hace mucho frío y ya en la tarde ya empieza a refrescar la la tarde noche y hay veces que para hacerles muy sincera se me olvida llevarme suéter y bueno ya sabrán bueno de ahí nos pasamos como se llama este lugar lady polo aquí está se llama literal lady polo chicas está a un ladito de este de beca carmen número 78 y el de polo es 64 60 y algo está justo a un ladito de esta beca así como para allá esta beca otro local inmediatamente está lady polo chicas ahí tienen unos precios súper geniales compramos estos mayones igual me pidió 10 que son los térmicos también estos me costaron 32 pesos por paquete de docena baja chicas pero sólo te dan un solo color me parece que por por docena está en 26 28 por ahí pero este te dan de un solo color no te lo dan aquí y compramos también estos pantalones que son este vinipiel pero también igual son unas felpaditos por dentro y estos tuvieron un costo de 80 pesos estos costaron 80 pesos y estos son talla grandes los señores que me abrieron allá esta ya l pues vean aquí está acá ya l mi clienta me había mandado a plaza a moda duque perdón pero ahí ya no había ahí ya no había chicas ahí estaban más económicos pero ahí ya no había y por eso me tocó ir a buscarlos a otro lado y pues los conseguimos a 80 chicas a 80 me pidió 5 y eso fue todo chicas de de ropita de ropita ropita a ver déjenme quito todo esto y vamos a irnos a las tazas chicas ay aquí no dice se llama alfarería joana está en la puerta 12 me parece en la última última puerta de entrando de ahí de sonora este se llama alfarería joana está luego luego entrando del lado derecho son los primeros dos locales o tres creo y compramos tazas, vasos, velas y el nacimiento del mal miren mi desastre que tengo miren compramos estos son los estos son miren los como se llaman los nacimientos de imán este es un modelito este es otro y este es otro estos son muy bellos chicas 85 pesos el imán diamantado bueno con imán pues para que no digan ay no 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 compramos tazas navideñas chicas esperenme porque las tengo hasta allá atrás mi clienta había un video en el fruto y pues luego luego me pidió pero aún así ya no había muchos modelos y pues este me los trataron de dar lo más surtidos que se pudo ya que no había muchos modelos de estas tazas cuestan 22 pesos vean de osito están muy bellas la verdad es que sí de renito de la carita de santa claus me había pedido santa claus completo pero ya no hubo muñeco de nieve otro de carita de santa claus otro de osito ahí está este es otro tipo de muñeco de nieve este es otro tipo el de yoda navideño y el osito estas cuestan 22 pesos chicas compramos compramos 6 vasos que son realmente enormes vean están bastante grandes vean del tamaño de mi mano dos me pidió dos de nacimiento me pidió dos de borrillito pero mis favoritos fueron estos estos hermosísimos los de galletita me encargó galleteros me encargó juego de velas me encargó cerealeros pero ya no hubo nada de eso y me encargó dos velas que son de 60 pesos son estas vean están súper bonitas estas también estas chicas son con luz ahí se le ve adentro la clavija vean aquí por aquí pasa la clavija ya vieron que está como huequillo por ahí pasa la clavija y ya las pones y se ven súper bellas ahí las tenía conectadas las tenía prendidas se ven muy bonitas la verdad pero estas no sé si las vaya a querer mi clienta porque me pidió de las otras velas que son velas velas de cera pero pues de esas ya no había y yo me traje dos de estas que también me parecieron bastante bellas pero volvemos a lo mismo no sé si las vaya a querer si no pues yo ya las pongo a vender ahí en la papelería no pasa nada chicas yo les quería mostrar que fuimos a a mesones chicas de voladas me pasé a mesones espérenme porque no sé dónde está la nota me pasé a mesones así córrele 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 a mesones y vi estas preciosuras que les voy a enseñar ahorita espérenme un segundito por favor que no encuentro la nota ahí no está la nota qué pasa dónde dejé la nota de verdad es que ya les había enseñado este lugar que se llama Joami o algo así coronita yo les había enseñado ahí fuimos a comprar foamy que no tenía nada de foamy ni diamantado ni liso y nos encontramos con estas cosas tan bellas y preciosas vean nada más son fofuchos mini yo me traje los que a mí se me hicieron más bonitos pero tenían Mimi tenían Mickey tenían Grinch y no me acuerdo qué otro más pero vean nada más qué cosa tan bella y preciosa que tiene eso de este para colgar y que fungan como piñata como piñata como como esfera están súper bellos costaron 13 pesos chicas ay ya se le cayó vean hay que pegarse vean qué cosa tanta plus yo me voy a ir a comprar muchos de estos y con este voy a adornar a vestir no sé cómo le digan ustedes a su árbol pero yo lo voy a a vestir de de Jack amo a Jack no sé si ustedes ya lo sepan pero yo amo a Jack este también está súper bello cabe mencionar que de los dos hay niña y niño ahí está obviamente al niño no le dijeron de haber puesto moño pero pues qué les digo así está igual la muñeco de nieve niño y niña este de acá le voy a dar la nariz porque no me gusta está el duendecito igual ya se le sacó las patitas hay que arreglárselas vean ya se le sacaron las patitas que si la está ya con muchas cosas encima y el renito pero vean qué cosa tan hermosa y pingüinito estos son los que realmente a mí me gustaron más chicas pero 13 pesos costaron esas esferas fofucho yo lo que voy a hacer chicas es que aquí en medio les voy a hacer un hoyo y les voy a meter la la pluma porque me buscan mucho la pluma decorada ya saben que la pluma decorada ahorita está súper carísima estas no pesan pues casi nada porque si no pesaran nada pues no sería nada pero no pesan mucho chicas en realidad está muy muy ligerita y este y las voy a dejar así con toda y bolsita para que no se me maltrate este y vamos a poner así todas estas se las voy a poner en una pluma voy a decorar la pluma y las vamos a vender así tengan en cuenta el precio este es 13 la pluma yo la doy en 5 vale como 3 pesos son 16 como en unos 40 pesos chicas más o menos 45 se daría la pluma porque porque todavía falta decorar la pluma y pues sacar obviamente tu ganancia entre 40 a 45 pesos se daría esa pluma chicas y pues ya la adornarían ya la arreglarían a como ustedes quieran a mí se me hace una genial idea porque buscan mucho ese tipo de cosillas para darle a los maestros que no esté tan caro pero que esté pues muy llamativo muy bonito muy hermoso porque pues estas sería como para darlas en unos 60 70 pesos más o menos valen 35 no chicas como unos 80 pesos porque yo siempre les meto chocolates y así o esas de allá chiquitas más más chiquitas pero pues es que yo creo que esto es para los maestros esto llama más la atención pero quién sabe yo no me voy a meter en bronca las tazas no son mías son de mi clienta yo compré los fofuchos para hacerlos así y esas tazas están hermosísimas habrá obviamente siempre hay gente que pague pero yo acá en mi casa ahorita las cosas están así como que sí como que no y por eso estoy tratando de comprar cositas baratitas ya sea para regalo de intercambio ese sí ya un poquito más carito obviamente para reyes más caro y así sucesivamente chicas les voy a enseñar cómo queda la plumita les voy a enseñar cómo estoy haciendo unas este unas estrellas con los papeles que compré de unipap ya voy a empezar a armar las coronas yo voy a empezar a hacer un montón de cosas que no he hecho chicas porque de verdad me sentía mal dos días me quedé en cama porque de verdad me sentía mal y ahorita vean de tanto que estoy hable y hable y hable ya se me viene la tos otra vez y por eso lo traté de hacer rapidito pero sustancioso chicas si ya llegaron hasta esta parte del video quiere decir que si les gusta que si les llama la atención que si les entretiene o que si les sirve alguna de esas opciones les ha de quedar puesto que siguen estando aquí y ya llegaron hasta este punto del videito si es así chicas si te gusta si te sirve o cualquiera de las opciones que mencioné pues suscríbete no te cuesta absolutamente nada más que solo darle una puchadita a tu teléfono y ya está suscrito es totalmente gratis y según yo y mis nervios totalmente sustancioso y pues que te sirve más que nada eso que te sirve que te ayuda que te orienta a donde comprar acomodar precios y todo eso no creas que no me acuerdo quien soy malísima para nombres perdón 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 pero lo que si recuerdo es que alguien me pidió que hiciera un recorrido por mi negocio claro que lo voy a hacer solo que estaba esperando establecerme a restablecerme de salud porque como se dan cuenta hablo y hablo y hablo que parezco perico es inevitable chicas porque les tengo que explicar les tengo que decir les tengo que todo espero les guste espero les sirva regalame tu like regalame tu suscripción regalame tus comentarios para poder mejorar ampliar o hacer un videito nuevo de donde de que de pa que y con gusto lo hacemos los quiero bye bye bye